Música Sabias que te queria Que sin ti todo lo perderia No lloro solo por llorar Lleva la vida entera por reir Y es decir que si Que es fácil que resulta decir que no Cueño y me parece que estás Fierta y tu no me dejas sentar Porque vuelve a meterte a mi pensamiento Para acabar con la poca fe que me queda Para vivir Y es que tu no sabes Para que sigan los sentimientos de otra persona Tu no sabes eso Para que sigan eso Y es que tu no sabes Siempre diciendo que si Con tu forma de ser Diciendo que no Sé que hay una para para mi Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte a mi pensamiento Para acabar con la poca fe que me queda Para vivir Y es que tu no sabes Para que sigan los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Para que sigan eso Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acaba lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando Que jamás de una vez más A mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Y no mereces que lo sientes Si quiera de nuevo Estoy pensando Y con que adicciono Lo que más no me conmuevo No, no Estoy pensando ¿Qué haces? Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Mira que tu no Que yo sigo contigo Con mi costigo Estoy pensando De llamarte a una vez más Pero mi corazón Mi corazón Dice que no Y se va Y se va Vamos pa' el puente De nuevo Estoy pensando Voy a enseñarte tu pinto mamita Estoy pensando Mira 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 Miralo 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 Mira 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 Mi corazón Mi corazón Mi corazón Dice que no Que no Y sigo ¡Gracias!